Por este esclarecimiento del señor Ateba, me ayuda mucho para tomar la decisión que debo tomar. No sé si hay alguien más, si alguien quiere intervenir. Bueno, no vamos a ir a contrarrestar. Vamos primero a escuchar al señor y después a escuchar. Con la venia de su excelencia. Mi nombre es Bonifacio Esono. Quiero advertir, excelencia, que todo lo que voy a manifestar hoy tengo documentos jurídicamente para soportarlo. Acusándole ante la dirección general de Ceiba, don Bienvenido es testigo de ello, de ser traficante de drogas. Esto fue en el año 2013. Después en el año 2014 me acusaron ante la excelentísima bajadora de la punificación, Ondo Angué, de ser supuestamente un mafioso con negocios turbios. Posteriormente, en el año 2015, contrataron detectives para espiarme e investigarme. Entraron en mi casa para instalarme cámaras y micrófonos de escuchas en mis trajes. Y organizaron con el programa Equipo de Investigación de la Sexta Televisión, un programa donde, entre otros delitos, se me imputaba ser el hijo que su excelencia, el presidente de la República, tiene en España para blanquear su dinero y el de otras grandes autoridades del país. Esto es una trama que orquestaron para perjudicarme y dañarme. Por la gravedad de estas acusaciones, me vi en la obligación de interponer una demanda judicial, de la cual el Grupo Actres Media fue condenado con la emisión de un nuevo programa en el que tenía que rectificar todas las informaciones vertidas contra mi persona, a la vez de tener que pagarme una indemnización por daños y perjuicios. Esta sentencia la tengo aquí, si su excelencia la quieres revisar. En el año 2017, nuevamente el señor Ruslan Ubián volvió a inventar una acusación contra mí. En ese caso, me imputaba una supuesta malversación de fondos de CEIBA. Y sin ningún mandamiento judicial, sin una autorización de las autoridades competentes del país, y ni tan siquiera una investigación abierta contra mi persona, ordenó a un comisario del aeropuerto que me bloquease en la salida del país. Situación que estuve padeciendo durante un mes, hasta que conseguí resolver el problema mediante la intervención de las autoridades del país. A la vez de informarle por el despido improcedente que se había materializado contra al menos 16 nacionales ecuatorguinianos a los que dábamos trabajo en Madrid y estabilidad laboral gracias a la operación de los vuelos de CEIBA. Todos ellos fueron despedidos como consecuencia de un contrato de agencia que el señor Ruslan Ubián, sin capacidad jurídica para ello, firmó con un estafador llamado Federico Llego, al que se le conoce sobradamente la industria de la aviación en España por este y otros delitos. Pero, por favor, es que de verdad no entiendo muy bien primero de qué se trata. A ver, el director de la gendarmería, ¿qué es lo que le acusa de ese señor? Explícame. Yo quiero que me expliquen qué se está investigando, qué es lo que ha pasado primero. Que yo no sé quién es ese señor y de qué se trata. Su excelencia, durante las investigaciones, sus contratos del principio han sido un fraude. ¿De contratos de quién? De algunas empresas con CEIBA, como por ejemplo el caso de Charming Power. Ok. Y entre estas empresas, él cuenta con unas cuatro o cinco empresas. Él. Él. Ok. Por ejemplo, dije la otra vez, que había en la agencia de Senegal, Goree Senegal, la empresa que representa a CEIBA en Senegal. Es suya. Y tenía el contrato, su contrato era idéntico al contrato de Charming Power. Con todas las irregularidades que tenía de Charming Power, tenía también su empresa. Que se llama Goree Senegal. Si han podido escuchar a Teba, de que en Senegal no se sabía lo que pasaba ahí. Entonces, el responsable de esta empresa era él, Goree Senegal. Por eso le tenemos ahí. ¿Y qué más es? Nada más que esto. Sí, tiene múltiples empresas. Lo tengo aquí. Después le haremos la palabra. ¿Quieres hablar antes o dejamos? ¿Buslar antes? Ok. Después termina. Después volverás. Vamos a dejar después de él. ¿Buslar? Sigue. Sí, por ejemplo, uno de los fraudes en Senegal. ¿Puedo dar un ejemplo? El edificio que alquilaba Seiba en Senegal era de él. Entonces, él es representante de Seiba, delegado de Seiba en Madrid. Él es el que va con su empresa a Senegal. Él hace el mismo contrato idéntico como el de Charming Power. Él mismo alquila un edificio. Lo arregla supuestamente con el de Seiba. Y vuelve a alquilar el mismo edificio a Seiba. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No es correcto. Sí. No es correcto. Bueno, sigue. Después nos explicará. Va a dar las pruebas. Después sigue. Y las cuentas, las cuentas de Seiba, de Charming Power, son totalmente opacas. No se visan desde la dirección financiera como lo ha dicho. Activa. Entonces, por eso, por eso, le hemos retenido. Tenía otras empresas, voy a, las tengo relacionadas aquí. La empresa Gore. 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 Sí. Sigue. Tenía otra empresa también que se llama Legarda Iberomar. Fue como un engaño a Anita, solo para ponerla allí como figura. Ah, ok. Entiendo ahora de qué se trata. Tenía otra empresa, Legarda Iberomar. ¿Cómo se llama esa empresa? Legarda Iberomar. Legarda Iberomar. Legarda Iberomar. Sí. Iberomar. Iberomar. Sí, sí se llama. La otra empresa es Apoyo Integral Aeronáutico, que también prestaba servicios a Seiba, que es suya también. ¿Apoyo? Apoyo Integral Aeronáutico. Pero es muchas empresas. ¿Cómo? ¿Apoyo Internal Aeronáutico? La otra empresa es Inner Spirit. Inner Spirit. Spirit, que apareció también en inceso. Sí, sí. Inner Spirit. Sí, Inner. Y está en inceso. ¿También apareció en inceso? Sí, traía médicos en inceso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hacía con Seiba? Inner Spirit. Hacía, era... Acción de Carga. Acción de Carga. Acción de Carga, sí. Sigue. Sí, tenía también la empresa Skycler, Skycler Partner. También prestaba servicios a Seiba. ¿Pero todo eso era sus empresas? Sus empresas. Skycler Partner. Partner. Sí. ¿Y qué se dedicaba esta empresa a la actividad? Hacía el alquiler de aviones. Alquiler de aviones. para Seiba, sí. Ok. De acuerdo. Entonces, hemos encorado esto como fraude porque muchas, algunas de estas empresas no existían, no hacían otro servicio. Se crearon exclusivamente para Seiba. ¿Qué hacía? Cuando Seiba tenía una necesidad, en vez de contactar con los proveedores, él creía una estructura. Es esta estructura la que va a ir a negociar con los proveedores y él para hablar de ella. Pero lo hacía solo o lo hacía con otra gente? Lo único que como le dije otra vez... Porque yo no creo que estaría haciéndolo solo. Debería haber un partner. Para crear una estructura tan grande, debe haber un partner que le apoya, que le dice, mira, vete a crear estas empresas porque vamos a necesitar hacer tal tipo de negocio. Porque Seiba va a necesitar de hacer tal cosa, tal cosa. Yo entiendo más o menos lo que está pasando. Pero ¿quién era el partner? ¿Quién es el socio? Todos sus contratos lo firmaron cuando Benvenido era director general de Seiba. Porque los contratos se firmaban entre él y Benvenido y el director general Benvenido. ¿Pero tenéis el estatus de las empresas? Él es casi socio único en todas sus empresas. Sí. Hemos tenido acceso a los estatutos. ¿Y tenéis los estatutos de cuenta? Todas las empresas funcionan en España. Bueno, él puede proveernos las cuentas si le piden. No sé si es posible. Señor ministro de justicia debería decirnos si es posible para ver más o menos cómo los dineros han estado circulando. Sabor. Si se firme podría oficiar si no lo ofrece voluntariamente. Sabor en la condición la patria. Ok. De acuerdo. Hemos escuchado la gendarmería. Vamos a escuchar ahora al señor Ruslan. Tiene la palabra. Con su permiso, señor. Escuchando el informe del señor Bonifacio lo primero que yo tengo que decir es que primero yo a este señor no le conozco. Nos conocemos de vista de alguna vez que hemos coincidido en algún vuelo y cuando se me nombró en CIVA con el señor Lucas para estructurar un poco los gastos se miró diferentes pagos que se tienen que hacer a diferentes empresas y de ahí se descubrió todas esas empresas que el director de la gendarmería ha comentado. Primero yo a ese señor no le conozco las fechas que ha dado desde 2013 2014 yo entro en CIVA en 2017 y como digo a ese señor no le conozco si tenía persecución primero no tengo ningún problema con él ni contigo y segundo si tanto te estoy persiguiendo o tengo persecución o como tú dices tienes prueba hay tribunales me puedes denunciar aquí y si quieres en España ya que hay una persecución de mi persona con usted usted puede denunciarme donde quiera si quiere usted aquí en Guinea Ecuatorial y si quiere en España con sus abogados y con mis abogados primero yo denuncia aquí conflicto de intereses que detectamos conflicto de intereses de gente que fueron empleados de CIVA y hemos detectado que hay empresas que pertenecen a esas personas eso ya es un conflicto de interés que es la documentación que yo le entregué a usted y que usted entregó a la gendarmería a partir de ahí si la gendarmería investiga si él vino para justificar o eso ya es problema suyo pero las acusaciones de persecución que él hace hacia mí y ya que tiene prueba con el señor don Miguel Ondó Miguel Ondó era un empleado de CIVA de la misma manera que muchos empleados que se encontró en CIVA que se les despidió don Miguel Ondó también fue afectado porque también se le despidió entonces no entiendo muy bien ese informe yo creo que la investigación que la gendarmería está haciendo es de las empresas que operaban con CIVA y que están vinculados a él porque él fue empleado de CIVA tenía un nombramiento como empleado de CIVA y al mismo tiempo tenía empresas y al mismo tiempo tenía empresas entonces eso es un conflicto de intereses fuerte para un empleado de CIVA aquí está el señor Lucas que fue director que lo detectamos y en su momento en la sala de reuniones de CIVA tuvimos una reunión con su hermano que creo que era su abogado donde se abordó un poco ese tema y después la cosa quedó sinceramente señor Bonifacio como he dicho yo a usted no le conozco nos conocemos de vista si usted cree que yo he hecho un delito hacia su persona donde usted quiera me puede denunciar aquí me puede denunciar en España y así dejamos las cosas claras porque yo no he hecho ningún complot con usted porque yo aquí en las investigaciones que está haciendo el vicepresidente yo denuncié las cosas que yo pude detectar en mi época como director adjunto de CIVA y creo que es lo que se está buscando aparte de su tema hay otros muchos asuntos que se está tratando aquí en esta mesa eso es lo que yo quería dejarle claro a usted y a la mesa porque a usted no le conozco ni le hago persecución ni nada yo me baso en mi trabajo y en base a ese trabajo es lo que yo he aportado a esta mesa si usted tiene vinculación a mil y pico empresas yo no lo he dicho yo no lo he dicho hay un documento que yo aporté aquí que aparece hay meroteca y creo que estas reuniones salen a la televisión puede buscar esas reuniones que se ha hecho si usted ve donde yo digo que le acuso directamente que usted tiene mil y pico de empresas yo aquí en esta mesa no lo he dicho sino el documento que yo aporté la investigación que se hizo usted sabe que en Europa las empresas son públicas cualquier información que usted quiera una empresa entra en internet y le sale la gente la gente que compone en esa empresa y si quiere profundizar hay empresas donde usted puede contratar los servicios y van a investigar para sacar información y esa información de investigación que se hizo es lo que yo aporté porque había un serio problema de conflicto de intereses de personas que estaban vinculadas a Ceiba y que tenían empresas operando en Ceiba eso es lo que yo denuncié lo digo aquí se lo digo delante que está aquí usted y es lo único que yo puedo reconocer que he dicho ante esta mesa todo lo demás que ha redactado lo siento creo que está usted muy confundido y si realmente piensa que yo estoy haciendo una persecución a su persona a usted no la conozco ni primero sea en donde usted vive si han entrado en su casa no es mi persona que lo haya hecho se lo digo si usted cree que es una persecución denúncieme en donde quiera aquí en España yo me presentaré y me defenderé porque son acusaciones muy fuertes que usted está haciendo ante mi persona eso era lo que yo quería dejar claro vamos a dar la palabra al señor ministro de justicia muchas gracias excelencia creo que con Ateba y Teodomiro somos los más antiguos de Ceiba y como es el último día tenemos que dar nuestra opinión y nuestro punto de vista yo entré en Ceiba en 2009 después de mi mandato en la corte creo que fue don Lucas el que me llamó porque se había creado Ceiba se habían comprado los ATR y Ceiba no existía todavía jurídicamente me encargué de redactar los primeros estatutos y la primera documentación de Ceiba y guardo toda la documentación de Ceiba desde 2009 hasta esta fecha entonces fue bueno hablar con la gendarmería a lo que pude entregar toda la información que tengo sobre Ceiba y quiero también dar el punto de vista legal sobre los hechos que han ocurrido en Ceiba ¿qué dice la ley? sobre todo lo que se viene hablando tengo informes desde 2017 y uno de 2019 que dice lo que está ocurriendo ahora tengo un informe de reflotamiento de 2019 donde ya advertí jurídicamente que llegaríamos a esta situación entonces ¿qué problema tiene Ceiba? Ceiba es una empresa en suspensión de pagos desde hace años y una empresa en suspensión de pagos no se la trata como una empresa normal su excelencia jefe de estado había creado una comisión de reflotamiento de Ceiba y creo que el trabajo se quedó a medias desde el punto de vista legal la gendarmería y la fiscalía pueden no ir a la buena dirección no se debe manejar el código penal ni el código civil para tratar este asunto se llaman delitos societarios en España hay una figura que llaman administración desleal y en la ODA se llama abuso de bienes sociales el otro reforme sobre derecho contable prevé un delito todavía no castigado que dice que el no tener contabilidad es uno de los delitos más graves que tenemos en nuestra legislación desgraciadamente todavía ODA lo prevé se llama abuso de bienes sociales entonces abusar de los bienes y de crédito de la sociedad es un delito y lo venía yo diciendo en las actas de los consor de administración venía alertando de los problemas de funcionamiento que tiene CEIBA y voy a seguir alertando entonces lo que ha ocurrido es al no tener contabilidad hemos llegado a esta situación pero no es el derecho de sociedades es lo que llaman derecho concursal lo he dicho y se llama acción para cubrir el pasivo lo que se hace es ir persona por persona los responsables son responsables solo por ser responsables son faltas de gestión ahora lo que queremos recomendar a su excelencia independientemente de lo que se haga que se continúe con el proceso de reestructuración tiene que haber un convenio de reestructuración donde el presidente ejecutivo ya está trabajando se deposita un plan de reflotamiento independientemente de las acciones que se tengan que emprender se llama abuso de bienes sociales voy a repetir es un delito que todavía no tiene desgraciadamente sanción entonces cuando se dice que no ha habido delito no es verdad hay delito pero no tiene elemento sanción es el auto uniforme de 30 de enero de 2014 que dice que abusar del bien y del crédito de la sociedad es un delito pero que todavía no tenemos elemento sanción pero lo que sí tenemos es lo que llaman cubrir el pasivo cuando una sociedad está en situación de suspensión de pagos lo que se mira es quienes son los que han creado el pasivo pero se mira de forma contable se estudia la gestión para determinar la responsabilidad individual de cada uno creo que es lo que quería decir el director yo vengo diciéndolo aquí en cada reunión cuando una sociedad yo soy especialista en derechos de sociedades y en derechos concursales cuando una sociedad está enferma no se le aplica derechos de sociedades se le aplica derechos concursales lo primero que se hace es un inventario de su activo y de sus pasivos esto ya se empezó a hacer hay una comisión interna de Ceiba que empezó a hacer ese trabajo para hacer un inventario de cuáles son los activos de Ceiba y cuáles son las deudas esto es el auto uniforme del 10 de septiembre de 2015 sobre procedimientos colectivos excelencia nos da el procedimiento a seguir para sacar una empresa de crisis esto es lo que seguimos y es el mismo auto uniforme es el que dice que después de hacer el inventario y conocer realmente cuál es la deuda y qué activos hay ya se busca a las personas que son responsables del pasivo y cada uno proporcionalmente se le dice cuánto tiene entonces tanto la auditoría que ha hecho un buen trabajo y la gendarmería deben ceñirse a lo que dice el auto uniforme entonces bonifacio debe defenderse pero no puede decir que no hay delito si se va al código penal no se va a encontrar delito si se coge el código penal anterior no hay delito pero si se coge la OADA en España se llama administración desleal no haber administrado correctamente una sociedad mercantil es un delito tengo los informes porque todos los que han sido miembros del Consejo de Administración tienen los informes que hice en 2019 y otros donde ya alertaba un poco que no se va a la buena dirección cuando por ejemplo una sociedad está enferma nos limitamos exclusivamente a dotarla de estatutos a dotarla de manuales estos instrumentos se emplean cuando la sociedad funciona normalmente y están cuando una sociedad está en suspensión de pagos la suspensión de pagos es cuando el activo disponible ya no puede ser frente al pasivo exigible lo que dice el artículo 25 del acto uniforme a partir de ese momento la ley misma excelencia voy a repetir por última vez nos da el procedimiento no puede un responsable decir que la culpa puede ser del director financiero es porque el sistema no funciona y si no funciona debe mejorarse el funcionamiento de los órganos sociales yo tengo soy una de las memorias de Ceiba por eso yo soy consejero jurídico y no asesor me gusta repetirlo porque yo fui nombrado consejero porque era un expresidente de la corte y no soy asesor jurídico pero estoy a disposición de todo el mundo por si necesitan información es lo que dije la gendarmería y creo que se está yendo por buen camino Ceiba tiene activo lo que Ceiba necesita es un es un es un comité que lo reestructure y voy a repetir para acabar que la reestructuración se hace mediante un documento llamado convenio de reestructuración que establece todas las fases que se exigen para que la empresa empiece a reflotar excelencia no se puede hablar de liquidar Ceiba ni se puede hablar de crear otra sociedad porque para crear una nueva sociedad hay que liquidar Ceiba y la liquidación significa vender todos los activos que tiene Ceiba es la información que quería dar a su excelencia no solo como ministro sino también como consejero jurídico son delitos que no tienen todavía pena pero existe la acción para cubrir el pasivo que el que es responsable de las deudas normalmente lo debería cubrir gracias nuevamente se me imputan acusaciones que 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 no son probables o sea no son no se pueden probar y no hay no están basados en ninguna en ninguna en ninguna en ninguna competencia por decirlo de alguna manera ahora mismo acabo de escuchar al director de la gendarmería que yo he usurpado el nombre de doña Anita en Basoa para crear una empresa yo creo que es tan sencillo como llamar a doña Anita en Basoa si es posible en este momento o en cualquier otro momento para que ella pueda certificar si realmente yo he usurpado su nombre se han dado otra serie de acusaciones pero lo que yo quiero fundamentar mi defensa excelencia es en la actuación real de mis empresas que es lo que de alguna manera justifica el hecho de que yo no haya tenido ningún inconveniente en desplazarme desde España para venir a justificar que no tengo nada de que esconderme y que no he cometido ningún delito que sea reputable o repudiable a mi persona por ponerle un ejemplo y por ir a cada una de las empresas tengo que decir que los servicios que mis empresas han estado realizando son servicios puntuales no son servicios que la empresa haya estado desde el 2013 hasta el 2017 prestando servicios son servicios puntuales en el caso por ejemplo de SkyClear SkyClear es una empresa que yo tengo que es un broker aéreo su excelencia don ministro Fambó que es director presidente del grupo CEIBA creo que últimamente han tenido la necesidad de solicitar vuelos para cubrir una fase una etapa de vuelos desde noviembre hasta de noviembre 22 hasta hasta febrero del 23 ellos saben que a una compañía aérea siempre hay un broker que actúa de intermediario de hecho los contratos que ellos han firmado también existen esa figura de broker yo tengo una de estas empresas y lo que yo he conseguido para CEIBA era donde CEIBA estaba pagando a 80.000 o a 90.000 un vuelo yo conseguía ese vuelo por 65.000 por 56.000 por 44.000 por 67.000 todo esto hay facturas y elementos que justifican porque he presentado una factura de la empresa la empresa presenta una factura el servicio se ha pagado y también el servicio se ha prestado en el caso de los vuelos desde los 80.000 euros que cuesta tradicionalmente a los 56.000 que yo conseguía como oferta hay una diferencia importantísima en el caso de apoyo integral aeronáutico por ejemplo CEIBA Intercontinental contrataba los tenía técnicos de mantenimiento contratados a Winter Technic por cada uno de estos técnicos CEIBA pagaba 22.000 euros al mes a través de la gestión que yo hice con una de mis empresas se consiguió que esos técnicos que CEIBA estaba pagando 22.000 euros al mes se consiguieron contratar por 7.000 estamos hablando de prácticamente el 300% de reducción de precio en el caso esto es el servicio que prestó apoyo integral aeronáutico a CEIBA que este servicio se prestó durante un año prácticamente desde el 2015 hasta principio de 2017 finales de 2015 principio de 2017 los vuelos de Sky Clear suceden como consecuencia de los embargos que el señor Ateba lo ha comentado antes de los embargos que había contra los aviones de la compañía en España entonces en ese momento surgía la necesidad de contratar los aviones y lo que yo hacía era ofrecer una oferta igual que ofrecía de una oferta habían otras tres o cuatro compañías que ofrecían ofertas y lo que se hacía era contratar la oferta más barata que no soy yo el que tomaba la decisión de la contratación pero sí que he insistido siempre que por lógica si yo tengo dos compañías y una me cobra 100 y el otro me cobra 60 lo lógico es que prestando el mismo servicio contrata el que cobra 60 somos un país de libre mercado apoyamos a los hombres de negocio a los inversionistas esto no hay ningún problema no hay ningún delito pienso que vamos a el señor viceministro de la auditoría has chequeado un poco has chequeado con lo de gendarmería el tema de este señor no porque no tenemos acceso a los contratos yo creo que lo dije desde el primer día ya que habíamos visto poco lo que había trabajado por tanto yo creo que debes hacer una comisión y mirar ya que la gendarmería tiene parte de los expedientes y mirar un poco con todos los responsables que es lo que nos dice el firmante en representación de CEIBA a ver con la venia de su excelencia si como es posible que la misma persona que trabaja en CEIBA tenga tantas empresas de su contrata en representación donde decía que una persona que trabaja en CEIBA esté teniendo otras empresas y recibiendo fondos de CEIBA explícanos gracias su excelencia como director general a nivel de la compañía el director general trabaja en Malabo en la sede central en Madrid tenemos un representante anteriormente era el señor Manzano que era un español que inició las operaciones de CEIBA el señor Manzano envía una carta oficial a CEIBA de desvincularse completamente con CEIBA entonces con esta carta lo llevo directamente a través de una nota a su excelencia para presentar la situación a su excelencia y presentó a su excelencia de que en Madrid ya no tenemos a quien puede llevarnos la gestión de representación de CEIBA solamente teníamos teníamos a CRS que era el representante de un español y teníamos a Inner Spirit que era el representante de un guineano de entre los dos entre el español y el guineano su excelencia aprobó que sea el guineano si el español haya comportado así así es la manera que entra el señor Bonifacio como representante de CEIBA en Madrid eres Bonifacio ¿no? sí, sí ok entonces cuando entra para llevar la gestión de CEIBA ¿quiere decir que es el jefe de estado que dijo que le pongan como representante? sí, tengo como no ya no puedo tener acceso a esas piezas documentales en CEIBA todo lo que hacía de nombramientos tenía que hacer una nota nota a su excelencia para explicarle la situación y autorizar el verdicto igual para colocar a un director de una área en CEIBA tenía que explicar todo mediante una nota y aprobaba su excelencia y es cuando el director general y yo firmo teniendo su aprobación así incorpora el señor Bonifacio una vez que había incorporado la tónica general que trabajamos es cuando tenemos necesidad de un servicio a nivel de CEIBA enviamos el correo al representante necesitamos tal servicio vamos a suponer él ha dado explicación aquí del broker de aviones en CEIBA mandamos la información de que necesitamos de periodo tal a periodo tal un avión que podemos alquilar háblanos de él háblanos de él no vayas de otras cosas si 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 estoy hablando de él ok pero háblanos del tema de sus empresas entonces del tema de sus empresas vamos a ver en los contratos cuando se firma el contrato aparece como es que le firmas sabiendo que él trabaja como representante de CEIBA le firmas otra vez que sea representante en Senegal con la empresa Gore su excelencia la empresa Gore a nivel de CEIBA van a mirar en la documentación eso yo lo di esa explicación en la gendarmería lo que consta en CEIBA es un señor que se llama Diaye es el responsable de la empresa y esos documentos de lo que yo a mí me acaba de confirmar que es el responsable de Gore su excelencia el director general cuando se le presenta la documentación lo único que yo sé es la documentación el señor lo tienen en los contratos es el que firma el contrato con CEIBA si detrás del señor Diaye que es en Senegal está un otro broker yo no puedo tener acceso a ello un empleado tuyo un empleado de CEIBA no es un broker y que está trabajando como representante de CEIBA y está explicando claramente que todo lo que hacía lo hacía con los representantes de CEIBA si se manda documentación en CEIBA el representante de CEIBA en Madrid manda la documentación al director a la dirección general y nosotros aprobamos de lo que nos lleva sinceramente no me estás dando una respuesta clara porque el señor es una persona que ha estado trabajando en CEIBA y ha creado una empresa en Senegal de nombre Gore y el mismo lo reconoce que es su empresa y usted me dice que ha firmado con un nombre de un senegalés al final usted no ha hecho su investigación para saber exactamente de quien era la empresa Gore ¿Quién es el dueño de la empresa Gore? Señor yo tengo el nombre de señor Ndiaye en los documentos este señor es el que vino y llegó aquí en CEIBA a ver Jean D'Armeria ¿Quién es el dueño de la empresa Gore? Yo sé que en Senegal pusieron el señor Ndiaye pero como descubierto que a través de algunos teques que él firmaba porque es el que estaba autorizado a sacar dinero del banco y firmaba como representante de Gore Senegal Ok A ver señor ministro Es un socio de representante el socio aparece en los estatutos para saber quién es el socio accionista hay que darnos los estatutos y saber el nombre de quién aparece de quién aparece los estatutos puede firmar cualquier persona en los estatutos aparece un tal Ndiaye pero es una empresa cambió para servir de a fe de CEIBA y Senegal porque tiene el mismo correo que Madrid es donde aparece la señora Anita y en Senegal pone para que no aparezca su nombre tiene otro nombre Gore existe en España también que es también de el Gore Madrid es donde está el nombre de Anita a ver que nos explica sobre eso eres dueño de la empresa Gore Senegal como lo has confirmado asegurado como les he explicado antes Gore Senegal se constituye en el año 2011 y la constituimos con unos socios senegaleses pero es tu empresa yo soy accionista de esta empresa y es en el año 2011 cuando nosotros entramos en Senegal de acuerdo y Gore España Gore España se constituye en el año 2016 se constituye con doña Anita Masó y cuál es el objetivo de la empresa Gore Madrid en Gore Madrid queríamos hacer como tenemos acuerdos con compañías aseguradoras y médicas y demás doña Anita yo queríamos hacer un negocio pues con compañías aseguradoras y demás para traerles en Guinea Ecuatorial ¿no hay un vínculo con este Gore España con Ceiba? no, no tiene ninguna vinculación Gore España con Gore Senegal y es más Gore España jamás ha prestado ningún servicio a Ceiba ¿qué es lo que nos dice el señor director financiero? sobre el tema de la empresa Gore excelencia yo he dicho aquí que yo no voy a mentir yo tengo que decir la verdad primero cuando se ha firmado el contrato de Gore yo no pude tener acceso lo he dicho aquí cuando se negocian y se firman los contratos por lo tanto yo no sé quién es parte de Gore pero yo me acuerdo que vi al señor este el senegalés este que dicen que era el que vino a firmar el contrato si que le vien se iba entonces ¿cómo funciona Gore? como ha dicho el director del gendarmería se le hace un depósito al inicio ¿de qué consiste? cuando se apertura una nueva escala hay que prever los gastos de combustible tasas aeroportuarias y todo lo que consiste alquiler de oficina se hace un presupuesto y esto es lo que se le pone a disposición para los primeros meses que va a funcionar y después se va apurando conforme se va consumiendo y de hecho se tiene que ir a hacer una conciliación después tal como lo han explicado entonces ¿quién manejaba la cuenta de Gore? no tengo este acceso no lo puedo saber porque la cuenta de Gore no es una cuenta de Ceiba Intercontinental donde las finanzas de Ceiba pueden tener acceso solo se sabe que vende tanto se le ha aprovisionado tanto vende tanto ha gastado tanto esto es lo que finanzas controla así es esto es lo único que Gore ha vendido tanto porque tenemos acceso a las ventas desde aquí se sabe desde nuestro sistema todo lo que venden como billetes se vende de comercial pero debes facilitarnos todas las documentaciones que hace falta para que terminemos nuestras investigaciones señor viceministro de auditoría puedes también trabajar con lo de el director financiero de Ceiba chequear todas las informaciones de las empresas que han estado vinculadas con Ceiba y que me deis un informe lo más pronto posible muy bien yo creo que hemos terminado el señor Lucas quería intervenir su tomado también yo quería que